hola hola mi gente bonita cómo están espero que estén teniendo un excelente día y que a pesar de las dificultades pues se puedan dar mejores cosas así como en este caso méxico está ayudando a chile si señores ustedes saben el momento tan difícil que está pasando chile porque se han venido dando estos incendios forestales así que méxico en liderazgo del presidente ha enviado a 150 brigadistas y militares para que contribuyan en esta labor así que a mí me pareció algo muy bonito algo que rescatar algo de informar porque yo creo que si bien bien es cierto aunque a veces entre países o nosotros los humanos en general podamos tener discrepancias pues la idea se está justamente ayudarnos así que vamos a escuchar unas palabras del presidente hable con respecto a esto y también pues cuál es la visión de las noticias chilenas con respecto a esta ayuda por parte de los mexicanos así que ya saben que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí sin más vámonos a escucharlos presidente porque están siendo afectados en chile por incendios más allá de lo normal están padeciendo de incendios forestales quema de poblados incluso también hay personas que han perdido la vida ya salieron ayer un grupo de soldados de oficiales de la certeza de la defensa y también de la comisión forestal se fueron 150 mexicanos a chile ya llegaron 4 25 de la mañana 4 25 de la mañana no sé si tengas lo del avión nada más lo hacemos de corazón con nuestros hermanos chilenos lo mismo en los dos casos turquía y siria estamos trabajando para el apoyo porque fue turquía pero también siria y ese es otro tema también complejo muy bien yo quiero que nos devolvamos un momentito a lo que decía el mensaje por parte del presidente gabriel boric dice agradezco al querido presidente de méxico lópez obrador por el envío a chile de 30 brigadistas y 120 efectivos del ejército y fuerza aérea mexicana expertos en el combate de incendios cooperación internacional y apoyo latinoamericano presente así que bueno ahí tienen que pues esto es cierto que real y que si todos los países hiciéramos este mismo tipo de gestos pues las cosas serían mejores para todos y si cada vez que hubiera un inconveniente en un país nos apoyáramos como humanidad hicieran este tipo de cosas pues imagínense definitivamente podríamos tener un mundo una sociedad distinta así que me gusta es mucho siento que es mucho por rescatar creo que definitivamente el presidente está mostrando con sus actos más allá de cualquier otra cosa lo que se tiene que hacer así que bueno ahora vayámonos a escuchar qué dicen las noticias exactamente chilenas así que bueno hagámosle durante esta mañana durante esta mañana ahí vemos esta aeronave de la fuerza aérea mexicana que trae a nuestro país 150 personas entre ellas hay efectivos militares y voluntarios son brigadistas quienes también se ponen a disposición luego de acá en esta oportunidad el gobierno mexicano se ha puesto en contacto con el gobierno chileno para poner a disposición estas 150 personas con distinta expertis con apoyo logístico pero también apoyo terrestre con estos brigadistas que están a disposición se espera que durante los próximos días también se sigan sumando más brigadistas de españa por ejemplo que ya llegó un primer contingente durante la noche veíamos la llegada ayer de este avión airbus 330 en donde si bien el avión no está operativo para el combate de los incendios forestales traslada a este grupo de 50 personas en el caso de esta delegación española en donde son principalmente expertos quienes también van a estar a disposición de las autoridades chilenas vamos a revisar que lo que ha señalado el ministro juan carlos garcía con relación a esta ayuda que llega que recordemos bien temprano durante esta mañana arribó a nuestro país este segundo contingente de ayuda internacional quiero agradecer profundamente la generosidad del pueblo mexicano que a través de su gobierno nos ha aportado 150 brigadistas para reforzar el trabajo en terreno de los incendios que tenemos acá en la región tenemos cerca de 140 mil hectáreas quemadas 16 focos de incendio que han ido cambiando en el tiempo y uno de ellos de gran envergadura que todos ustedes conocen que involucra las comunas de santa juana y nacimiento este trabajo que va a ser apoyado por los brigadistas mexicanos nos permitirá seguir cuidando la vida de las personas seguir protegiendo las viviendas y la infraestructura crítica seguir cuidando una región que se ha visto afectada muy duramente por estos incendios en 150 personas entre militares efectivos militares y brigadistas forestales son los que han llegado en este contingente desde méxico ayuda que ha sido comprometida por ese país y van a ser destinados acá todo esto en base a las coordinaciones que se realicen con las autoridades chilenas ellos se ponen a disposición y ahí se va a entregar cuál va a ser la el destino en definitiva donde se van a dirigir para poder colaborar con el combate de los incendios forestales que muy importante señalarlo además de acuerdo al último balance que ha sido entregado son 283 incendios forestales 151 de ellos ya se encuentran controlados y hay 71 que se encuentran en combate están activos estos focos de mucha preocupación puesto que la intención lógico es poder mantenerlos a raya poder contenerlos evitar su propagación y es por eso que esta ayuda es bienvenida lo mismo va a ocurrir con esta ayuda que llega desde argentina durante las próximas horas muy probablemente pueda llegar este contingente desde argentina con 40 brigadistas forestales con vehículos además destinados para ese fin se ha comprometido ayuda además en este sentido con brigadas desde ecuador brasil voluntarios de bomberos de con especializaciones control de incendios forestales de venezuela y por lo tanto se suman a todo este contingente a todo este despliegue que ya se encuentra en la zona viene a reforzar además a apoyar el trabajo de los brigadistas de conaf recordemos que son 2300 brigadistas aproximadamente quienes se encuentran trabajando en estas zonas afectadas combatiendo estos focos de incendios forestales evitando además los rebrotes y se suman además mil aproximadamente mil bomberos voluntarios quienes han llegado de distintas ciudades regiones de nuestro país conforme la emergencia así lo ha requerido acá en la primera instancia lógicamente se han desplegado los respectivos cuerpos de bomberos compañías de las zonas que han resultado afectadas en las regiones del núcle del vio vio en la región de la araucanía pero ha sido necesario el apoyo y ha sido fundamental además de voluntarios de otras regiones de nuestro país ahí lo tienen ustedes vean yo pienso que una vez más está mostrando a méxico como el líder de latinoamérica en este caso ellos van a la acción a decir bueno aquí no importa cuál sea la bandera aquí lo que importa es actuar actuar rápido y veo a méxico sino el primero uno de los primeros países que llegan a brindar ayuda a chile ahí estaban justamente explicando que pronto llegaría ayuda también de españa de argentina e incluso de venezuela pero los mexicanos ya están ahí formados listos preparados para para inclusive dar su vida en un lugar que no es su patria pero que lo importante aquí como digo yo es resaltar esa labor humanitaria así que guau me me quedo impresionada y además de eso de lo que yo estaba escuchando de todos los puntos donde tienen estos focos de estos incendios o sea que angustiante imagínense ustedes estar en sus casas y decir guau estoy cerca de un punto donde no sé tal vez mi casa vaya a llegar a ser incendiado lo alrededor porque también todo el humo y todos los vapores que esto trae para la salud y todo este tema pues es algo complejo eso me recuerda cuando aquí en eeuu en california hubo una oleada y todavía se siguen presentando incendios forestales así que no sé es complejo no sé qué nos quiere a veces decir la naturaleza no sé si tal vez sea nuestra culpa por cómo hemos tratado nuestro planeta el tema del clima del cambio climático es una realidad así que pronto son este tipo de cosas ahora también está sucediendo esta gran gran desgracia de los terremotos que están sucediendo en siria y en irak este lunes fue lo primero que vi las noticias en la mañana y la verdad es que yo no soy mucho trato de no trato de no ver muchas noticias pero uno siempre por redes sociales se da cuenta y digo hay complejo que fuerte que duro que difícil y en este tema también sé que méxico ha tenido que pasar por situaciones complejas así que también están como dice el presidente enviando su ayuda vamos a también ver qué va a pasar con este tema con esta noticia y ahí les estaré contando pero bueno ahí lo tienen gracias méxico gracias mexicanos por ayudar al prójimo esto dice y deja mucho que pensar de la fuerza de los mexicanos me conmueve porque repito aquí lo que prima es la vida lo que prima es la humanidad así que me encanta viva méxico mis queridos a les estaré contando cómo cómo vamos con todos estos temas y bueno nos vemos en un próximo vídeo ya saben que si me quieren apoyar dejen ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito